¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad? ¿Qué es la subcomandancia de policía en el norte de la ciudad?